La ocupación del director de tecnologías de la información no es nueva pero sí que está sometida a una profunda transformación en sí misma en la medida que la empresa se va transformando. El director de tecnologías de la información debe incorporar en su trabajo y con su equipo tecnologías nuevas por ejemplo internet de todas las cosas por ejemplo las tecnologías asociadas a industria 4.0 en el ámbito de la fabricación o las tecnologías asociadas a las hermastitis cuando se trata de proyectos para ciudades. Por lo tanto debe ser una persona con capacidad de renovarse, de renovar su equipo y de afrontar proyectos con una visión global incorporando el concepto de plataforma que agrupa diferentes aplicaciones.